Bienvenidos a la cuarta clase de ciudadanía. Esta va a ser sobre la rama ejecutiva y el gobierno de Iowa. Ok, so la rama ejecutiva impone las leyes hechas por el Congreso y consiste del presidente, el vicepresidente y el gabinete. El gabinete consiste del vicepresidente y los líderes de los departamentos federales. Ok, so el presidente es el líder del país y está en cargo de la rama ejecutiva. El presidente también es el comandante del ejército. El presidente vive y trabaja en la Casa Blanca y aquí está la dirección. Ok, so la pregunta uno que es quién está a cargo del poder ejecutivo. La respuesta es el presidente. Y la pregunta dos es quién es el comandante de nuestro ejército. La respuesta también es el presidente. Ok, so las calificaciones presidenciales y elección. Este, para ser presidente, una persona debe ser nacida en los Estados Unidos, tener un mínimo de 35 años y tiene que haber vivido en los Estados Unidos por un mínimo de 14 años. Entonces, votamos por presidente en noviembre. El presidente sirve un término de cuatro años y tiene un límito de dos términos. Dos términos, perdón. Entonces, la pregunta tres. ¿Cuándo elegimos o por cuántos años elegimos un presidente? La respuesta es cuatro años. Ok, si el presidente no puede servir, si por alguna razón el presidente no puede terminar su término, el vicepresidente se convierte en presidente. Si el presidente y el vicepresidente no pueden servir, la oradora de la casa se convierte en el presidente. Ok, so para las preguntas cuatro y cinco. La pregunta cuatro es si el presidente no puede servir, ¿quién se convierte en presidente? La respuesta es el vicepresidente. Y la pregunta cinco es si el vicepresidente tampoco puede servir, ¿quién se convierte en presidente? Entonces, la respuesta es la oradora de la casa. Ok, el presidente y vicepresidente. So, el presidente de los Estados Unidos ahorita es Joe Biden y la vicepresidenta es Kamala Harris. Este, los dos son del partido democrático. So, para la pregunta seis, ¿quién es el presidente de los Estados Unidos actualmente? La respuesta es Joe Biden. Para la pregunta siete, ¿quién es actualmente nuestro vicepresidente? La respuesta es Kamala Harris. Y la pregunta ocho es, ¿cuál es el partido político de nuestro presidente? La respuesta es el partido democrático. Ok, seguimos con el gabinete. Este, el gabinete aconseja al presidente y tiene 15 miembros más, más el vicepresidente. Este, algunos miembros son la secretaria del Estado, la secretaria de Defensa, secretaria de Educación y secretaria de la Labor. Entonces, para la pregunta nueve, ¿qué es? ¿Qué hace el gabinete del presidente? La respuesta es que lo aconseja. Y la pregunta diez, ¿cuáles son dos puestos a nivel del gabinete? Puedes poner la secretaria del Estado, de Defensa, de Educación o de la Labor. Ok, seguimos con las leyes en la rama ejecutiva. So, creando leyes nuevas, la rama legislativa, el Congreso escribe peticiones y las aprueba por un voto. Una petición es una ley nueva. Una petición es aprobada por el Congreso y mandada al presidente. Si el presidente firma la petición, entonces se convierte en ley. Si el presidente la rechaza, no se convierte en ley. Ok, entonces la pregunta once es, ¿quién firma los proyectos para convertirlos en la ley? La respuesta es el presidente. Y la pregunta doce, ¿quién puede rechazar los proyectos o las peticiones que se hacen ley? Ok, también el presidente. Eso las puede aprobar o las puede rechazar. Ok, una introducción a nuestro gobierno estatal. Cada estado tiene su propio gobierno y constitución. Como el gobierno federal, cada gobierno estatal tiene tres ramas. La legislativa, la ejecutiva y la judicial. La legislación estatal escribe las leyes estatales. Estas leyes deben de estar de acuerdo con la constitución de los Estados Unidos. Seguimos con el gobierno de Iowa. La jefa ejecutiva de Iowa es la gobernadora. Ella impone las leyes del estado y prepara el presupuesto del estado. La gobernadora de Iowa es Kim Reynolds y es del partido republicano. La gobernadora de Iowa trabaja en la capital del estado, que es Des Moines. So, preguntas trece y catorce, ¿quién es la gobernadora de tu estado? Nosotros vivimos en Iowa, entonces la respuesta es Kim Reynolds. La pregunta catorce, ¿cuál es la capital de tu estado? La respuesta es Des Moines. Ok, so esas fueron todas las preguntas para esta parte de la clase. Aquí está la revisión, pueden pausar el video para asegurarse que todas sus respuestas estén bien. Y para la próxima clase vamos a hablar sobre la expansión y la guerra civil.